¿Qué es la salud de San Rafael? Creando lo que es la escuela donde se obtuvo, se logró la personalidad jurídica y luego la escuela privada. Fue mucho realmente con cómo se trabajó, con el ahínco con el que se trabajó, con el grupo de padres, de familias, siempre unidos para un bien de la sociedad y para poder agrupar a todos estos niños que realmente hacía falta acá en San Rafael. Así que bueno, feliz acá con Ceci, festejando su día, ¿no es cierto? Y nada, contentos porque APRID sigue creciendo, logrando, están logrando tener ya su institución propia, ¿no es cierto? Así que bueno, nada más para manifestar, ¿sí? Pero bueno, felices. Muchas gracias. ¿Y vos estás contenta con ir APRID? Sí, estoy contenta. ¿Qué? Lo hay que alcanzar. Ê, eres. Sí, ¿qué? Ú trade Añad. Gracias.